A las 5.30 de la mañana se registró un hecho de tránsito frente al lote 5 Manzana E del sector 5 de la colonia Jardines de Tulamsú, zona 4 de Misco. El conductor de un vehículo particular, identificado como Cristian Edgardo Salvatierra Leyva de 38 años, perdió el control y colisionó de frente con los locales comerciales que se encuentran en ese lugar. Según un video captado por una cámara de vigilancia, se puede apreciar que el conductor venía a excesiva velocidad cuando se sale de la cinta asfáltica y colisiona con un muro. Los locales afectados fueron una tienda y un salón de belleza. La encargada de este salón de estética indicó que en el lugar se registran a menudo hechos de tránsito, ya que los conductores no respetan los límites de velocidad. Nos hemos percatado de muchos accidentes acá, ¿verdad? Como es un bulevar, los carros vienen a excesiva velocidad y sí corremos bastante peligro, tanto las personas que transitan aquí, ¿verdad? Como nosotros que somos los encargados de los locales acá, ¿verdad? Porque así como ahorita se pueden dar cuenta, sí dañaron bastante la estructura del salón, ¿verdad? Entonces, no es recomendación a los que conducen por acá, ¿verdad? Que manejen con precaución. El conductor fue trasladado por bomberos municipales a la emergencia del Ix-719, donde murió luego de ser ingresado. Sandy, impresionantes imágenes. Ahora, esto fue en la madrugada, antes de las 4 de la mañana. Estaban cerrados, no habían personas, muy pocas personas. Y un domingo donde todos buscan estar más temprano en casa. Imagínate si hubiera sido en un momento donde hay muchas más personas, donde ya hubiera estado abierta esa tienda, ya hubiera estado abierta este salón de belleza, la tragedia que hubiera sido. Definitivamente, porque es un sector que como veíamos, hay bastantes comercios. Y esa área hay varios locales. Hay librerías, el salón, la tienda que estaba cerca y donde fue a impactar este vehículo. Hay varios. Aparte de eso, hay cerca una guardería, hay colegios. La verdad que sí hay bastante actividad. Entonces, imagínate si hubiera sido en la área de la gente que las personas estuvieran transitando. Afortunadamente, no fue así, porque para el golpe que fue, hubiera estado peor. Claro, y es que es el llamado a manejar con precaución. Si uno quiere verlo de forma egoísta, no para que los demás se salven, para que uno como conductor se salve, ¿no? En este caso, lastimosamente, el piloto falleció. Tomar las medidas de precaución nunca está bien. Y hay que tomar en cuenta, entonces, ¿qué pasó? Bueno, si no fue cuestión de velocidad, a lo mejor también, pues, algún sistema que le estaría fallando al vehículo. Pero bueno, eso es algo que se puede prevenir.